Música Es la quinta edición de este programa en el que venimos colaborando entre la Comunidad de Madrid y el Real Madrid y que este año lleva por lema un regalo para todos. La Comunidad de Madrid cuenta con centros donde acogemos a menores tutelados y centros también que se dedican fundamentalmente a la integración de personas inmigrantes. Son dos tareas básicas para conseguir una sociedad mucho más equilibrada donde todos aquellos que tienen esas dificultades puedan encontrar un sitio donde desarrollarse personal, profesionalmente, socialmente, en condiciones de igualdad con los demás. Hoy nos acompañan aquí 27 niños de centros de integración de inmigrantes que son un ejemplo de todos esos niños a los cuales estamos tratando de llegar en la Comunidad de Madrid para hacer una atención cercana a los que lo necesitan más que otros. Contamos con 4.000 niños acogidos en la Comunidad de Madrid y más de 22.000 niños que están acercándose casi a diario a nuestros centros de integración de inmigrantes para encontrar o bien un acogimiento familiar o bien también un entorno donde poder educarse, integrarse socialmente, jugar, divertirse también y por lo tanto hacerle más llevadera a esa situación. En estos momentos prácticamente el 60% de los niños que tenemos bajo tutela está acogido en familias. Contamos con la colaboración de muchas instituciones pero sin duda el que el fútbol, el deporte en general una vez más haya querido demostrar esa solidaridad sin duda alguna es una de las mejores tareas que podemos hacer para conseguir ese objetivo que todos queremos. ¡Gracias!